Explorando los beneficios del trabajo remoto, una nueva frontera en la cultura laboral. Introducción. La pandemia global en 2019 marcó una era de cambio significativo, impulsando la transición generalizada de las oficinas tradicionales al terreno exploratorio del trabajo remoto. A pesar de los momentos de aprehensión, esta travesía nos ha abierto los ojos a los numerosos beneficios del trabajo remoto. Descubriendo los beneficios del trabajo remoto. Una de las ventajas destacadas del trabajo remoto radica en la flexibilidad y autonomía que ofrece a los empleados. Peragon Cloud Consulting, una empresa donde el trabajo remoto es la norma, sirve como un ejemplo perfecto. Hemos observado que nuestro equipo, involucrado en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, marketing y servicios de migración a la nube, puede equilibrar sin problemas sus vidas personales y profesionales, eliminando las limitaciones de un horario de oficina estricto y el estrés de los desplazamientos diarios. Este cambio ha llevado a una mejora en la moral y la satisfacción laboral, beneficios notables del trabajo remoto. Tecnología. El catalizador de los beneficios del trabajo remoto. Los beneficios del trabajo remoto no serían tan evidentes sin el papel instrumental de la tecnología. Herramientas colaborativas como Microsoft Teams, Slack, Zoom, Esana y el conjunto de Google han hecho posible que los equipos trabajen de manera eficiente, independientemente de las fronteras geográficas. En el espacio de desarrollo de software y gestión de proyectos, otras herramientas como Gira, GitHub y Trello también juegan un papel enorme en la organización de equipos y la delegación de tareas. Estas plataformas digitales se han convertido en una parte de nuestras operaciones en Paragon Cloud Consulting, asegurando una conectividad perfecta y la entrega continua de servicios de calidad a nuestra clientela de pequeñas empresas. Los trabajos remotos y su impacto en la cultura laboral. La aparición de trabajos remotos también ha incitado una transformación en la cultura laboral. Existe un mayor énfasis en la confianza y la autonomía, lo cual hemos encontrado que fomenta una cultura de innovación y productividad en nuestra empresa. Es importante señalar que los beneficios del trabajo remoto se extienden más allá de la industria tecnológica. Industrias como el servicio al cliente, la educación, a través de la tutoría en línea, la atención médica, a través de servicios de telesalud y diversos servicios profesionales han estado obteniendo los beneficios del trabajo remoto, subrayando un cambio cultural significativo. Abordando el escepticismo en torno al trabajo remoto. A pesar de los claros beneficios del trabajo remoto, los escépticos a menudo cuestionan la eficiencia y productividad del mismo, citando la falta de supervisión física. En Paragon Cloud Consulting, nuestra experiencia pinta un cuadro diferente. Protocolos de comunicación claros y objetivos definidos nos han ayudado a mantener altos niveles de productividad, demostrando que el éxito del trabajo remoto depende significativamente del enfoque y la estructura de una organización. En nuestra experiencia en Paragon, la esencia del trabajo remoto efectivo no depende del número de horas pasadas frente a una pantalla de computadora, sino del cumplimiento oportuno de las tareas. Esta perspectiva ofrece una solución práctica a un problema común que enfrentan los trabajadores de alto rendimiento. La tendencia a ser sobrecargados con tareas adicionales simplemente porque han terminado su trabajo rápidamente. Es un cambio de enfoque que sirve para validar la ética de trabajo y eficiencia del individuo en lugar de fomentar la ocupación perpetua. Mirando hacia el futuro, el futuro de los trabajos remotos. Los innegables beneficios del trabajo remoto han despertado el interés en los modelos de trabajo híbridos y han alimentado el auge de los nómadas digitales. Las empresas están reconociendo el valor de ofrecer opciones de trabajo flexibles, combinando los beneficios de la interacción en persona y el trabajo remoto. Abrazar los beneficios del trabajo remoto es más que una tendencia, señala un salto evolutivo en la cultura laboral global. Aunque el camino puede incluir una dosis de escepticismo, los impactos positivos en el bienestar de los empleados, la satisfacción laboral y la eficiencia general son sustanciales. A medida que continuamos navegando por este nuevo panorama en Paragon Cloud Consulting, estamos ansiosos por descubrir aún más beneficios del trabajo remoto, allanando el camino para un futuro progresivo en la cultura laboral. Gracias por escuchar. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo.